¿Por qué soy guagalupado? Yo canto de esta manera de sangre de canelón en la que corre por mis venas y arrullaron en mi puno milongas y se aclarean llenitos, tilos y gatos, chamarritas de mi vieja un pequeño cantado con mi familia en la mesa bajo el barral del abuelo que tiempos felices eran ¿Por qué soy guagalupano? Yo canto de esta manera ¿Por qué soy guagalupano? Yo canto de esta manera nací en el solar de Aquila donde nació mi bandera siento orgullo por mi gente, siento orgullo por mi tierra aunque el camino del canto me lleve a cruzar fronteras he de volver a mi nido porque amorás cosas no es de hora cuando mi pequeño cantaba con mi familia en la mesa bajo el barral del abuelo que tiempos felices eran porque soy guagalupano yo canto de esta manera porque soy guagalupano yo canto de esta manera porque soy de canelones yo canto de esta manera ¡Gracias!